Buenos días, buenos días a todos, buenos días Monterrey, buenos días Juárez, buenos días Tijuana. Esta es la quinta sesión de nuestro seminario del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente y es la segunda sesión de la Mesa de Gestión Ambiental. En este aspecto tuvimos una primera mesa sobre gestión ambiental semanas anteriores referente a los recursos naturales y su conservación. En esta ocasión toca el turno al recurso de agua. Como ustedes saben el agua es un elemento fundamental para la vida y en la frontera pues es un recurso escaso. La disponibilidad del agua está condicionada tanto por las características naturales de aridez en gran parte de esta región, los asentamientos humanos y las actividades económicas existentes. Las noticias sobre el futuro del agua y con ellas de la propia región fronteriza denotan una crisis del agua. De hecho ya es algo que se está manejando con mayor frecuencia que se habla de una crisis del agua y esto nos obliga a reflexionar en la necesidad de optimizar su manejo intensivo y extensivo. Dentro de las diferentes preocupaciones que se generan en torno al agua hay dos retos importantes. El primero, revisar los servicios del agua con la finalidad de proponer mejoras al contexto institucional y al manejo del recurso bajo un principio de sostenibilidad. El segundo, incentivar la participación ciudadana para construir una gobernanza del agua que beneficia a colonias tradicionalmente marginadas. Las ponencias que se presentan en esta sesión del CDUMA buscan dar respuesta a estos dos retos. El primero corresponde, el primer turno corresponde al doctor Gustavo Córdoba Bojor, que es de la oficina regional de Ciudad Juárez, que nos va a hablar justamente sobre el aspecto de la participación ciudadana y la distribución de agua en las colonias marginadas. Vamos a proceder como tradicionalmente lo hemos hecho. Veinte minutos de exposición de cada uno de los ponentes. En Monterrey nos acompaña el doctor Ismael Aguilar Benítez, quien va a hablar sobre los servicios del agua y la posibilidad de su sostenibilidad en el manejo. Vamos entonces a dar veinte minutos a cada uno de ellos y si les parece bien, después de las ponencias de ambos colegas, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, el tiempo es algo muy importante para nosotros, entonces yo les voy a suplicar a los colegas en Juárez y en Monterrey, que pues tomen su tiempo, de alguna manera si se pasan, pues desde acá les vamos a llamar la atención, pero nos gustaría que tuvieran su reloj a la mano para que ustedes mismos moderen el tiempo que tienen y entonces ya no tengamos ningún problema con la posibilidad de intercambiar opiniones con los colegas que nos están viendo. Me parece que estamos por internet y tenemos también aquí importantes personas que nos visitan. Creo que todos tienen esta preocupación y entonces la quieren compartir con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a la sesión con el doctor Gustavo Córdoba Bojorquez. Adelante, Gustavo, por favor. Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación. No me quedó claro el tiempo, ¿cuánto tenemos? Veinte minutos, muy bien. Entonces voy a presentar un PowerPoint, a ver si lo pueden ver ahí ustedes. Muy bien. Bien, el tema que me toca en esta quinta sesión del seminario es la acción pública local, gestión del agua para las colonias sin agua potable y saneamiento en el estado de Chihuahua. El contenido de la presentación consiste en tres apartados, un panorama de la gestión del agua en México, dos, los actores en acción, específicamente el sistema político y los ciudadanos en las colonias y tres, acciones para el mejoramiento a manera de conclusión. Bien, aquí en antecedentes podemos ahí apreciar que la gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos. De esta manera, la decisión pública es un compromiso entre múltiples actores interdependientes y es a su vez un conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar y a coordinar acciones y es pública porque persigue metas colectivas y se desenvuelve en el marco de unas restricciones jurídico-políticos, políticas, políticas peculiares. Aquí como gran marco tenemos que en la gestión del agua en México existe una gran erogación del gasto público para subsidiar el suministro de agua en las ciudades. Este esquema de orientación social que trata de cubrir una necesidad cuya satisfacción no está condicionada por la capacidad de pago del usuario ha entrado en crisis desde hace un buen tiempo. Se maneja todavía el agua, hemos apreciado en esta investigación que tiene rasgos del modelo de estado de bienestar, un estado de organizaciones y no de ciudadanos. Los antecedentes que tenemos también, seguimos con esto, es que el modelo de estado de bienestar se enfrenta a una crisis económica y de legitimidad donde la sociedad busque otras alternativas para que sus demandas sean atendidas. El surgimiento de la sociedad contestataria. El surgimiento de una sociedad contestataria se debe a cuatro cosas. La crisis de los partidos políticos, la emergencia de nuevos actores y movimientos sociales, pérdida de eficiencia de las tradicionales fórmulas de gestión económica y social de orden corporativo y clientelar y el cuestionamiento público por corrupción y nepotismo. Como hipótesis de trabajo, tenemos que ha habido en efecto cambios en las formas y prácticas del manejo del agua por parte del estado y sus actores sociales. La dinámica económica global ha transformado, sin duda, las prácticas de gestión institucional y las relaciones sociales, de tal suerte que podemos hablar de nuevas oportunidades para articular las demandas ciudadanas y convertirlas en acciones públicas que gocen de una mayor legitimidad, eficiencia y eficacia. Como premisas, tenemos la siguiente. La ciudadanía se caracteriza por una participación activa en los asuntos públicos. Dos, el estado concede o reconoce a los individuos y los convierte en miembros de una comunidad política y en sujetos de garantías y obligaciones. Tres, con prácticas sociales los ciudadanos llevan acciones para hacer efectivos sus derechos ya reconocidos y lograr otros nuevos. Cuatro, hay instituciones dotadas de recursos para garantizar que el reconocimiento de los derechos se traduzca en efecto, en efectos prácticos permanentes para aquellos a quienes se incluye como sujetos de tales derechos. Aquí nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer un estudio de cinco ciudades del estado de Chihuahua. Estuvo planteado para ocho, pero no se pudo por cuestiones de logística, pero ahí están en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua, Ciudad de Licias, Santa Rosalía de Camargo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están distribuidas a las colonias sin agua potable y alcantarillado, las vemos en la periferia de las ciudades. En el caso de Juárez están cargadas al sur, bueno al sur poniente o al oeste de la ciudad. Haciendo un panorama de la gestión en México tenemos varias cosas. Primero la gestión moderna del agua se remonta a 1919 cuando se promulga la ley de aguas de jurisdicción federal y se inicia un proceso de descentralización. Ahora la gestión se ha concentrado principalmente en las ciudades más que en proyectos productivos en el medio rural. Hay varias críticas a lo que estamos, al modelo que se siguió en México, entre ellos por Nicolás Pineda, que dice que el esquema arriba descrito involucró invariablemente una excesiva centralización e ineficiencia y con una baja participación, es decir, el Estado era el que generaba toda la política pública. También vemos que la ley de aguas nacionales de 1992 y su modificación en el 2004 promueven el manejo del agua para crear las condiciones para una mayor participación ciudadana. El Estado en este momento reconoce que es solicitario y podrá y podrá ser terreno, es la pregunta que nos hacemos aquí. De paso a la participación, da paso, perdón, a la participación de otras instancias de la sociedad por medio de esquemas como la privatización y la participación ciudadana en algunos procesos de toma de decisiones. Aquí nomás haciendo la anotación que la oposición de privatización ya ha existido a mediados del siglo XX, había unos casos donde se ha privatizado el servicio en algunas ciudades, pero en general es un esquema que están viendo con una nueva modalidad. Y aquí de la misma ley de aguas nacionales podemos ver que el Estado mexicano genera un artículo por ahí el 13 donde expone que los ciudadanos pueden insertarse ya en los consejos de cuenca y vienen incluso ya en el reglamento cosas como que debe una representación del 50% o más de miembros de este tipo de la sociedad civil ajenas al Estado. Problemas de gestión del agua en las ciudades. Aquí tenemos, hemos detectado por lo pronto cinco problemas. Las tarifas que se cobran son muy bajas e insuficientes para la operación de las dependencias. Dos, la disposición de pago de los usuarios es muy baja. Tres, la mayor parte de los municipios carece de recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para prestar con efectividad dichos servicios a todos los ciudadanos. Cinco, existen problemas laborales internos y una alta burocracia en los organismos operadores que limita la operación y las inversiones con recursos propios. Y seis, prevalecen los desajustes en los marcos jurídicos locales para ser más eficientes en la gestión del agua. Factores que explican el desarrollo de asentamientos en la periferia. Son los precios bajos del suelo en comparación con el resto de la ciudad. Estar fuera de la cobertura legal a través de los planes de desarrollo urbano, planes maestros de agua y saneamiento, entre otros lineamientos normativos. Se encuentran en zonas alejadas de la infraestructura hidráulica construida. Se encuentran en altitudes superiores al resto de la ciudad y o en accidentes topográficos. Se localizan en zonas de riesgo físico natural. Tienen problemas de tenencia de la tierra. ¿Cómo dotar de agua potable y saneamiento estos asentamientos al mismo tiempo hacer participar a varios actores sociales, especialmente a los más de 100 mil habitantes de estas colonias en Chihuahua? Aquí hemos encontrado una gran cantidad de formas de abordar el estudio. Nos llama la atención el de Cabrero, el cual propone, entre otras cosas, el acomodo de los actores sociales, la observación de los sistemas de regulación y los arreglos institucionales que se han construido a través del tiempo al interior de cada configuración de actores, así como entre las conexiones de ambas configuraciones. De tal suerte que nosotros abordamos ya de manera empírica tanto al sistema político como a los ciudadanos en estas colonias. Para el sistema político se distinguen varios actores. Ahí está la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de estas cinco ciudades. La Junta Central de Agua y Sanamiento también como un organismo centralizador. Los partidos políticos, los municipios, especialmente las direcciones de ecología, obras públicas y desarrollo humano. En la entidad, perdón, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal para Prevenir el Riesgo Sanitario. Del ámbito federal se puede observar la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, por ser un Estado fronterizo. Bien, de manera particular podemos ver que el trabajo se centra principalmente en las juntas municipales de agua y saneamiento, donde un 27% del agua que se extrae no genera recursos. Hay una desperdicia alrededor del 15% en algunas ciudades como Juárez y en el resto del Estado es superior a un 15%, llegando hasta un 40%. El 12% del agua se regala a los usuarios que no pagan. De tal suerte que podemos documentar que para el año 2004, la cartera vencida presentó un rezago acumulado de 905 millones de pesos en cuentas por cobrar. Esto significa como un 30% del ingreso que entran a las juntas municipales. Aquí podemos ver la relación de egresos de los 656 millones de pesos en el cuadro, ahí en el gráfico, en la parte inferior derecha, podemos ver el ingreso promedio anual es de 655 millones de pesos. Estamos hablando del caso de Juárez, donde el 83% se factura, tiene una facturación doméstica, comercial e industrial y público. El resto son de recursos extraordinarios de la federación o de entidades internacionales. Y el egreso es de 607 millones de pesos aproximadamente. Aquí podemos apreciar el pago de nóminas de alrededor del 45%, el saneamiento, la operación de las plantas tratadoras, donde se contrata a una empresa privada, se destinan ahí cerca de 10 millones de pesos mensuales. La Comisión Federal de Electricidad también lleva un gran cobro ahí porque la mayor parte de las ciudades se surten precisamente de pozos donde la comisión tiene que cobrarles. De ahí vienen los demás gastos. Entonces, esto es para documentar cómo los organismos operadores pues están en déficit siempre, ¿no? Se les quedan cerca de 40 millones de pesos al año aproximadamente para invertir, para infraestructura y otras necesidades. Bien, también podemos apreciarlo desde el punto de vista de los partidos políticos, ¿no? Aquí nomás me faltó explicar que el sistema político, según los teóricos, se compone del sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral. De alguna manera, la cuestión del agua rosa esa parte y en los partidos políticos vemos que el PRI y el PAN han concentrado el poder en la Junta Central de Agua y Saneamiento y negocian con los sectores de poder económico la gestión del agua. El sindicato, por ejemplo, de la Junta en Ciudad Juárez está afiliado a la CTM con prestaciones muy superiores a los que marca cualquier otra institución pública, por ejemplo, 80 días de salario de Aguinaldo, ¿verdad? No pagar el agua de sus casas y las plazas las maneja el mismo sindicato. Estamos hablando de cerca del 80% de las plazas o de la gente que trabaja en las juntas municipales es sindicalizada. Del 92 al 98, por ejemplo, gobernó el Partido de Acción Nacional y no pudo resolver el lastre que significaba el sindicato y que significa una gran erogación para los municipios en el orden del 45% aproximadamente. En algunos casos llega hasta el 50%. También en la cuestión electoral vemos que en el año 2000, por ejemplo, el gobierno del estado de extracción prista buscó introducir agua potable a una de las colonias marginadas en la periferia de la ciudad, conocida como ANAPRA. Y al mismo tiempo, el gobierno municipal que era panista inició la distribución de aguabonos. Ahí el distrito lo ganó el PRI. Entonces, de alguna manera estas colonias sirven pues como bastiones todavía de algunos de los partidos políticos. Bueno, bien, ahora vamos a ver la cuestión de los ciudadanos en las colonias. Empezamos con los factores estructurales. Aquí en este gráfico podemos ver dentro de la información sociodemográfica el tiempo de residencia en la ciudad alrededor de 24.77 años y el tiempo de residencia en el lugar promedio es de 5.93 años. Lo que quiere decir porque esta gente ya vivía en la ciudad o en otra ciudad donde posiblemente ya contaban con alguna vez con el servicio de agua y se van a la periferia en busca pues de un terreno o algo que puedan tener para vivir. También señalar aquí solamente el 36.1% donde dice general, ahí pueden ver en esa columna. Están afiliados al IMSS y un 24.12 a otros servicios como el seguro popular. El siguiente gráfico relacionado con la vivienda, aquí podemos apreciar también en general, vamos a ver los generales por abonar el tiempo, ¿verdad? El número de cuartos 2.87 son casas pequeñas, el número de baños de un baño y el 51% tiene fosas sépticas y el 6.12% tiene letrina. El resto están conectados a alguna red, es decir, pueden tener el sistema de agua pero no tienen el sistema de saneamiento, por eso aparece ahí, ¿no? Otro gráfico en ingreso gasto, aquí podemos apreciar que en la columna de general también que el gasto en agua en botellón semanal ronda los 30 pesos y el gasto en tambos semanal de agua potable también los 37 pesos y esto sin considerar que es suministrado gratuitamente una cantidad importante de agua alrededor de 30 tambos por mes que se le suministra a la junta de agua por el sistema de pipas y evidentemente al final podemos ver que la relación ingreso gasto es negativa, ¿no? O sea, siempre tenemos esa relación en casi todas las ciudades, excepto Cuauhtémoc y, perdón, Camargo, ¿no? Que ahí está apenas, ¿no? Perdón, y Delicia, ¿no? Perdón, si Delicia es un poco más claro, ahí estamos. Bien, dentro de los factores subjetivos de los colonos tenemos que efectivamente ellos califican de una manera positiva a las instituciones públicas como la Comisión Federal de Electricidad, en este caso el servicio más bien lo califican con una calificación de 9, el sistema de agua por pipa les parece bueno, arriba de 8.76, alumbrado público también, transporte público inclusive alto, la recolección de basura, no así el pavimento, generalmente no tienen el pavimento, las colones estas. Aquí viéndolo de otro punto de vista, el manejo del agua en los hogares principalmente lo hace la mamá o la madre, la que se encarga de atender incluso cuando llegan las pipas, limpiar los tambos, en fin, todos se dedican ellos, más del 60% de los miembros del hogar lo hace la mujer, ¿no? El siguiente gráfico nos dice el consumo de agua según los jefes de hogar, aquí vemos el consumo que está relacionado con el gasto, en cuanto a garrafones, por ejemplo, es 1.73 galones, digo, tambos esos de 20 litros, ¿no? Carrafones que le llaman, y también se concentra el consumo en un tambo de agua por día, un tambo de 200 litros aproximadamente, también se concentra ahí el consumo, ¿no? Aunque ahí pues gente consume mucho más, dependiendo del número de miembros, ¿verdad? Y las necesidades propias de la casa. En cuanto a conocimiento, disposición de pago, podemos apreciar ahí en el gráfico señalado en rojo que la mayoría no conoce de dónde viene el agua que consumen, y sean casos extremos, como el caso de Camargo, donde el 91.7 no saben de dónde viene el agua que consumen, unos dicen que de la presa, la boquilla, otros que de los pozos, pero la gran mayoría manifiesta que no saben. Este, dice Luis Cervera que se los manda Dios. Acá tenemos también en cuanto a la disposición de pago, ¿verdad? De lo que sea necesario, por ejemplo, ¿no? Ese, aquí vemos que la cuarta parte de los ciudadanos manifiestan que pueden pagar lo que sea necesario, ¿no? Ya de por sí, ellos están pagando cerca de 300 a 400 pesos de agua por mes, mucho más que cualquiera de los ciudadanos que tenemos agua en una ciudad. Y aparte no se asegura la calidad, y muy limitada, muy inferior a lo que marca la norma de 80 litros por persona por día de la OMS. ¿Verdad? Acá andamos en 48, 50 litros por persona por día, entonces están siempre en ese déficit. Este, aquí tenemos otro gráfico de los porcentajes de los que no identifican los organismos que atiendan a el problema del agua aparte de la Junta. O sea, todos identifican que la Junta Municipal es quien les puede proveer, la que ha proveído siempre y la que les va a proveer, o sea, en un futuro. Y también observamos otras cosas que quisiera señalar nomás que no se encuentran afiliados la mayoría de los ciudadanos a alguna organización social. Y por último, las acciones para el mejoramiento. Aquí nomás señalar algunas cosas. Los actores se encuentran separados por cuestiones estructurales y conductuales. El gobierno no atiende de manera efectiva al 3% de la población del estado que vive sin agua y sanamiento. Déjeme decirlo que hace 20 años teníamos un déficit de cerca del 10%, o sea, sí ha mejorado mucho la extensión del sistema centralizado en el estado. Tercero, hay posibilidades de atender la situación si hay coordinación interinstitucional. La coordinación interinstitucional debe impactar los sistemas de planeación urbana. Los problemas laborales y administrativos de los organismos operadores deben solucionarse para generar mayores recursos de inversión e infraestructura. La participación ciudadana es incipiente todavía. Es imperioso, hay una necesidad imperiosa de apoyar actividades de desarrollo social y desarrollo urbano. Se reconoce en el ámbito del desarrollo social la baja escolaridad. Más de una tercera parte de la población de las colonias estudiadas no tiene acceso a algún servicio de salud, como lo pudimos apreciar ahorita. Entre las alternativas que se analizaron en los grupos focales, porque también hicimos grupos focales, se encuentra el sistema de pipas que se debe asegurar el reparto, almacenamiento y el consumo para que el consumo sea seguro. La relación ingreso-gasto es negativa, con pocas posibilidades de incrementar este ingreso que permite cubrir algún gasto adicional como un proyecto de coinversión con el gobierno para introducir el agua. Por ejemplo, nosotros vimos ahí en esa relación que había una tasa de dependencia mayor en las ciudades como Chihuahua y Juárez y medio menor en las poblaciones, en las ciudades más chicas. Es decir, en las ciudades grandes se trabaja 1.5 de personas en el hogar. Muchos trabajan la mamá y papá. Pero muchos no trabajan por la sencilla razón de que tienen que cuidar su casa y su patrimonio. Están cuidando que no se les vayan a robar ni siquiera el agua. Lo poco que tienen. Entonces, es importante anotar esto y ver que sí se podría implementar un sistema de trabajo, a lo mejor in situ. Esa es una de las cosas que estamos analizando. Las influencias internas al jefe del hogar contribuyen a plantear los alcances de una estrategia de participación ciudadana en estas colonias. Ya con muchos datos que tenemos y acercamiento, se puede apreciar lo que les decía ahorita. Si pudiéramos tener como alternativas, incluso situaciones laborales ahí dentro de las colonias. Se puede apreciar un mal conocimiento del recurso, como ya lo vimos ahorita. Y existen prácticas en el manejo del mismo que son importantes de considerar en la gestión del agua. Entre estas se encuentra el consumo de agua embotellada, el cual muestra un cierto sentido de responsabilidad al no ingerir el agua del servicio de pipas. O sea, el agua de pipas nomás la usan para bañarse, trastes, no sé, ropa, incluso algunos árboles. Se observa también una adaptación general para vivir con poca agua. Los resultados arrojan que apenas se alcanza la cantidad de 80 litros por persona que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es importante señalar el hecho de que la gran mayoría de los encuestados se identifica a la Junta como la única que atiende la problemática del agua. Es decir, los demás actores no estamos haciendo nada. Se observa en este caso que los comités de vecinos constituidos por los gobiernos municipales apenas son identificados por los jefes de hogar. Sin embargo, el esquema de asociación de vecinos para proyectos de agua es pertinente en tanto se reivindica el derecho a contar con un mejor servicio y calidad de vida. Se debe aprovechar también una buena imposición de pago que existe en general, sobre todo en las ciudades grandes. Existe en general una buena confianza en cuanto a los servicios y los diferentes actores de las ciudades estudiadas. Esto viene a favor. Esta apatía, la apatía de no participar, la comprobamos al mil grado de participación que existe. Se reconoce en la mayoría de los casos que es la mujer, si acaso, quien pudiera participar más en la gestión del agua. De cualquier manera, y haciendo caso de los resultados del estudio, dicha participación debe estimularse desde dos ángulos. Por el esquema tradicional gobierno hacia la comunidad y desde la comunidad hacia el mismo y al gobierno. Aquí también podemos ver desde el punto de vista teórico que la relación Estado-Social es desigual y los segundos, o sea, la sociedad civil, queda a expensa de la política pública sobre el agua que marca el primero. De tal suerte que la marginación no solo se da en relación con los sistemas económico-social, regulador del consumo en bienes y servicios, sino también del político. El papel del ciudadano de esta escuelo no se observa, más bien se adapta a las condiciones que existen en general. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Vamos a proceder con la siguiente ponencia. Sí, Ismael, ¿ya se encuentra por ahí listo? Sí, sí, ya estoy listo. Bueno, pues primero le saludos a todos y de nuevo una disculpa por el retraso aquí, la confusión del horario. En mi presentación yo opté por una forma distinta a la que hizo ahora Gustavo de enfocarse a uno de los estudios en particular y me interesa más mostrarles como un panorama de los distintos trabajos que al menos desde 2005 para acá he estado realizando con distintos proyectos y recuperar alguna información, pero plantear sobre todo cuáles son los tres ejes desde los que estoy estudiando servicios del agua en el norte de México y plantear también los temas que me parece que son importantes de atender y en los que a lo mejor podemos tener ahí algunos lazos de cooperación. Bueno, entonces, les voy a pasar la presentación en PowerPoint también. Correcto. Me dicen por favor si la pueden ver. Bueno, creo que ya está. Ok, creo que ya está visible. Sí, sí la vemos. Ok, bien. En este caso entonces estoy hablando de los tres ejes desde los cuales he empezado a trabajar y que son los aspectos institucionales, los aspectos de eficiencia operativa y el ámbito que tiene que ver con sostenibilidad. Desde estas tres perspectivas lo que intento hacer en los trabajos poco a poco es ir integrándolos y ver cómo se podrían analizar los servicios del agua, en particular en nuestra región de estudio en el norte de México, tratando de integrar estos distintos aspectos. Entonces, un primer punto que yo planteé desde el primero de los trabajos que hice, que fue básicamente con la tesis de doctorado, fue distinguir entre lo que es el agua como elemento natural, el agua como recurso y los servicios del agua y tratar de establecer esta diferencia. Es muy común que en distintos trabajos, incluso académicos, pues hablemos indistintamente del agua, el agua como servicio, el agua como recurso, el agua como elemento natural, y yo creo que sí hay que tenerlo claro. Hay también esta definición en la Constitución, por ejemplo, en donde nos habla de aguas nacionales y a veces también tenemos ese problema de, bueno, desde qué perspectiva estamos abordando el tema del agua y en este caso en particular especificar que se trata de los servicios del agua. En la ley de aguas nacionales, por ejemplo, se habla del sistema de agua potable y alcantarillado como un conjunto de obras y acciones, mientras que en el proyecto de ley de agua potable y saneamiento que está planteando la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, se propone que sean los servicios de agua todos aquellos que comprendan las actividades inherentes, derivadas o relativas a la captación, extracción, conducción y distribución de agua potable y la gestión de las aguas residuales. Entonces, primero a mí me interesa especificar que el objeto de estudio en este caso son los servicios del agua, no es el agua como recurso o solamente la parte que entre como parte de lo que algunos le llaman, algunos autores llaman el ciclo urbano del agua, que es donde entra el agua como recurso ya para el funcionamiento de la ciudad y su utilización en la ciudad y normalmente los efectos que tiene el uso de este recurso y esta distinción entre servicios del agua y el agua como recurso, me permite hacer este análisis, es normalmente en la ciudad se toma el agua de alguna fuente superficial o subterránea, se hace uso de ella y después de utilizarla, se deposita de nuevo en alguna fuente, normalmente con un cierto o un alto grado de contaminación y tiene efectos ambientales. Por otra parte, hay siempre una organización que está enfocada a proveer de estos servicios, ya sea un organismo operador, un proveedor de servicios del agua y también tiene su propio nivel de análisis que yo propongo al final de esta propuesta como un análisis organizacional. Entonces, el primer eje que yo tomé en los trabajos que he hecho es la parte institucional, lo que en esta presentación le llaman el contexto institucional y hay un esquema que es bastante utilizado por varios autores y que yo encontré principalmente propuesto por Spiller hace ya varios años, en donde se habla de un círculo vicioso que se presenta en la gestión de los servicios del agua, en donde hay un proceso de politización de lo que es el manejo de estos, la gestión de los servicios y en donde podemos encontrar elementos como estos, ¿no? La politización que genera un mal servicio, los precios bajos y entonces tenemos ingresos insuficientes que cubren solamente salario, inversiones limitadas, mantenimiento deficiente, etc. Y tal pareciera, mediante esta lógica, que el problema es la propiedad pública o el manejo público de los servicios del agua y entonces la solución natural sería participación privada. En este caso yo difiero un poco de esta visión y digo, ok, la participación privada puede ser una de las alternativas, no necesariamente la privatización y entonces también esta discusión de entre lo que es privatización, lo que es participación privada y también tomar en cuenta que hay otra vía. Desde la perspectiva teórica de la nueva gerencia pública, podemos hablar de la alternativa de la participación pública, la participación ciudadana. Lo voy a mencionar al final de esta sección, pero el segundo aspecto de este contexto institucional es esta complejidad que se presenta con el marco legal para proveer los servicios del agua. Entonces un organismo operador o un proveedor de servicios se enfrenta con toda esta maraña de agencias y de normas y leyes que están sobre ellos para permitirles o para dificultarles en algunos casos la provisión de los servicios de agua. Entonces tenemos que está desde el programa nacional hídrico, está obviamente la Comisión Nacional del Agua, Semarnat, arriba de ello, las gerencias estatales de Conagua, la Organización de las Cuencas Regionales, está también las normas de la Secretaría de Salud. Entonces alguien que está encargado de la provisión de estos servicios se tiene que enfrentar con todo este contexto de normatividades y de instituciones y de burocracias para poder proveer los servicios. Entonces normalmente se piensa que en el organismo operador es donde se dan problemas de corrupción, de burocratización, etcétera, pero también se tiene que contemplar que está todo este contexto institucional. Y otro aspecto que viene a complejizar todavía más la cuestión de los servicios del agua es que si hasta el año pasado por lo menos todavía el derecho humano al agua se planteaba simplemente como un comentario general por parte de la ONU en donde ya se establecía que existía este derecho y que habría que, todas las personas tienen derecho a acceder al agua en cantidad suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, etcétera. En julio de este año pues sale la resolución de las Naciones Unidas en donde ya se especifica y se declara que hay un derecho al agua potable y el saneamiento. Ya no es solamente al agua, sino es al agua potable y el saneamiento, es decir, a los servicios de agua como un derecho humano esencial y uno de los elementos que se plantea en esa resolución pues es exhortar a los estados y las organizaciones internacionales a que propusen recursos financieros. Entonces, por una parte se reconoce que existe ese derecho y por otra parte se plantea que pues normalmente los proveedores de servicios y los gobiernos locales o incluso a veces nacionales no tienen los recursos financieros suficientes para poder proveerlos y sobre todo para tener una cobertura como la que se plantea en la que si es un derecho humano todos deberían de tener acceso a ese servicio. ¿Cuáles son los temas de investigación en este primer eje que en algunas partes ya ha avanzado? Por ejemplo, en el planteamiento de este concepto de rendición pública de cuentas hay un artículo que publiqué en Water Policy en donde planteo que pues es una alternativa a la participación privada, es decir, mientras haya una mayor participación pública, una mayor participación ciudadana se puede establecer como un mecanismo de monitoreo para el funcionamiento de los organismos operadores o de los proveedores de servicio y poder impulsar el mejor funcionamiento de esas organizaciones. El segundo tema es el marco legal y regulatorio específico para los servicios del agua y se plantea ya, por ejemplo, por ANEA, se plantea más por la parte de quienes están en la práctica de la provisión de estos servicios que hay una necesidad de una ley específica para los servicios del agua y se reconoce también que no hay una definición suficiente de quién regula los servicios del agua. Con agua dice, bueno, yo soy la autoridad en materia de agua, pero eso es el agua y ANEA dice, sí, pero estos son los servicios del agua. Entonces tendría que haber una diferencia y especificarse quién va a ser el organismo regulador. Normalmente se plantean los estados que las comisiones estatales del agua son quienes están encargados de regular a los servicios, pero en la práctica uno observa que a veces hay diferencias entre las comisiones y quienes están encargados en cada ciudad de proveer el servicio. Y finalmente, el derecho humano al agua y sus implicaciones. Creo que es incluso políticamente incorrecto decir que, bueno, o negar que haya este derecho humano al agua y sin embargo tiene implicaciones que como académicos deberíamos analizar. Cuáles son las implicaciones legales, cómo se van a atribuir las responsabilidades, las sanciones si no se cumple con este derecho, por ejemplo, por los gobiernos o las autoridades en la materia para poder hacer accesible estos servicios. Por el lado de eficiencia operativa, hay algunas características de los servicios del agua que es necesario tomar en cuenta para su análisis desde una perspectiva operativa. Están listadas ahí cuatro de las que yo pienso que influyen más en el desempeño operativo de los servicios y que es, bueno, los servicios del agua normalmente se proveen bajo la forma de un monopolio natural. No hay opción. Todos los que vivimos en una ciudad tenemos que conectarnos a una sola empresa, a un solo proveedor. El uso del agua en las ciudades genera externalidades positivas y negativas, positivas en la salud, negativas en la contaminación que se genera. Hay economías de escala, es decir, no es tan fácil proveer de servicios adecuados a un tamaño pequeño de pobladores. Tiene que haber cierto tamaño para poder establecer estos servicios en forma y hay una intensidad de capital que quiere decir simplemente que cuando se requiere de invertir en infraestructura las inversiones son muy altas y para el mantenimiento de lo que son los servicios se requiere una proporción pequeña con respecto a la inversión total para poder operar esos servicios. Y eso explica en cierta forma que los proveedores de servicios puedan funcionar con bajos niveles de recaudación de sus facturas porque solamente requieren de una cantidad pequeña en relación a todo lo que se tiene que invertir para poder seguir funcionando. Todo esto desde el punto de vista conceptual o desde una visión académica le podemos llamar como fallas de mercado e implica algo que se ha propuesto en la literatura sobre servicios del agua que a algunos le llaman benchmarking o la comparación que se debe hacer entre sistemas de indicadores de gestión. Entonces se plantea que hay esta necesidad de establecer indicadores que nos permitan comparar el desempeño de los proveedores de servicios, darle seguimiento a las decisiones que toman y sobre todo es esta preocupación de solucionar ese problema de mercado o esa falla de mercado mediante la generación de condiciones similares a las que habría si hubiera competencia. Y bueno, se propone también o se argumenta que esto facilitaría una adecuada regulación. Y en México pues tenemos que en 2006 se estableció, aunque no es de manera realmente formal y consecuente para todos los estados o a nivel federal, que se seguirían 14 indicadores que son los que están listados en esta transparencia. Los indicadores tradicionales de cobertura y algunos otros como porcentaje de micromedición, ingreso por metro cúbico producido, etc. Y los conceptos tradicionales de eficiencia física, eficiencia comercial y eficiencia global. Ahí está equivocado, es eficiencia física, no es eficiencia financiera. Y tradicionalmente esto se mide como los porcentajes de agua facturada que realmente se cobran, los porcentajes de agua que se inyecta al sistema que realmente se factura y finalmente la eficiencia global que es el producto de estos dos indicadores. En un estudio que realizamos con un colega, Daniel Zafores, de la Universidad de California, en el 2008 hicimos una encuesta a 34 proveedores de servicios en México y 33 en Estados Unidos. Este es el área que se cubrió y solamente quiero ilustrar algunos de los indicadores o la forma en la que se podría medir, aunque difiero de la idea de que en realidad se puedan comparar organismos o proveedores de servicios que están bajo distintos contextos en diferentes ciudades. Pero esto nos da una idea de las diferencias que puede haber entre organismos operadores. Por ejemplo, este es el indicador de servicio doméstico medido. Y entonces tenemos que en total de los 33 organismos en Estados Unidos, 31 tenían entre el 96 y el 100% de su servicio medido, mientras que en México de 34 solamente 13 tenían del 96 al 100% de su servicio medido. Y de ahí podemos ver la demás distribución. Sin embargo, este indicador de servicio medido pues tiene que matizarse si realmente los medidores, estamos hablando de micromedición, de la medición del consumo en cada vivienda, si realmente los medidores están funcionando. Y entonces ahí vemos que incluso la medición en los organismos operadores del lado de Estados Unidos ya matizan un poco la información diciendo, bueno, en realidad, aunque tengo más del 96% medido, solamente 11 de ellos dicen, solamente el 91% entre el 91 y el 99 están funcionando. Las conexiones por trabajador, que es otro indicador de gestión que tradicionalmente se utiliza, vemos cómo se concentra entre 200 a 300 para los organismos mexicanos, mientras que en Estados Unidos es mucho más disperso. Y por el otro lado, tenemos también lo que ya tenemos más o menos idea, el consumo en realidad es muy diferente a ambos lados de la frontera, mientras que en México 15 organismos operadores reportan un consumo promedio por vivienda de 20 a 29 metros cúbicos, 11 organismos operadores del lado de Estados Unidos reportan que tienen un consumo mayor a 40 metros cúbicos por vivienda. Hay varias limitaciones de los sistemas de indicadores de gestión que se proponen. El principal es que se enfocan sobre todo a la cuestión de eficiencia y descuidan áreas como la atención de los usuarios y la calidad de los servicios y ya no digamos los indicadores de sostenibilidad ambiental. Se proponen entonces que haya indicadores en varios grupos, calidad del agua, indicadores ambientales, indicadores de accesibilidad y de servicio al usuario. Ahí tienen algunos de los que he propuesto en trabajos que se han publicado, analizando sobre todo el caso de aguas de saltillo, en donde tienen por ejemplo 500 indicadores dentro de la organización para poder mejorar su eficiencia y su calidad de servicio y sin embargo tienen algunas deficiencias que estoy indicando aquí con los indicadores propuestos. ¿Cuáles son los temas de investigación en este segundo eje? Bueno, la necesidad de establecer sistemas de información sobre servicios del agua. Ahí está la discusión, serían sistemas de información estatales, los podría manejar las comisiones estatales de agua, serían federales, etc. Desde mi punto de vista, la cercanía a los organismos operadores, por esa cercanía tendría que ser las comisiones estatales, pero bueno, es una discusión que se tendría que dar. La participación público-privada es otro de los aspectos que todavía, a pesar de que es uno de los temas que más se ha estudiado en México y a nivel internacional, se tendría que atender para saber cuáles son realmente las ventajas, no solamente si se tiene éxito o no en esa participación, sino, bueno, cuáles son específicamente las ventajas y las debilidades. Algunos de ellas seguramente están relacionadas con la calidad del agua y las cuestiones ambientales, que no es una preocupación de una empresa. Y finalmente, la propuesta de estudiar a los organismos operadores o a los proveedores como una organización, mediante alguna metodología, como por ejemplo modelos organizacionales, y en esto utilizamos, por ejemplo, grupos focales para un estudio que hicimos con José Luis Castro, financiado por NatBank, para saber si realmente existen modelos organizacionales que nos indiquen, en cierta manera, si ayudan a mejorar la operación de los organismos operadores. Y finalmente, el tercer tema que creo que es uno de los menos estudiados, es la sostenibilidad de los servicios. Si se dan cuenta, aquí hablo de sostenibilidad para no comprometerme mucho con sustentabilidad, porque también está esa discusión, pero bueno, por lo menos deberíamos pasar de esto que normalmente se plantea, que los servicios deben ser factibles, hay un cobro incluso que se hace por factibilidad del agua, a ser sostenibles. Es decir, que tenga la ciudad o la localidad una capacidad para continuar con el plan de desarrollo en una forma sostenida, y aquí, bueno, planteo por al menos 20 años, pero esto puede ser discutido. Esto lo adapté de una propuesta ahí de Sustainable Cities. Y bueno, pasar en general de un modelo urbano que yo considero, y bueno, muchos consideran que no es sostenible, que a algunos le llaman el modelo lineal, que consiste en tomar el agua de su fuente, utilizarla y devolverla contaminada, a un modelo sostenible en el que tengamos que tener dos ejes centrales, el reuso, ¿sí?, y la recarga de acuíferos o la disminución en la contaminación de las fuentes. La sostenibilidad ambiental, esta es una propuesta de directrices internacionales sobre descentralización a acceso que hace la ONU a los servicios básicos, dentro de ellos el agua, y uno de ellos que me pareció interesante es que plantean que los gobiernos nacionales y regionales y las autoridades locales deberían establecer disposiciones contractuales con los proveedores de servicios para garantizar la gestión sostenible de los recursos y ecosistemas naturales, lo cual sería básico en el tema de servicios del agua. ¿Cuál es mi propuesta aquí? Bueno, que se tienen que integrar al menos tres dimensiones de la sostenibilidad. La social, que implica una mayor participación ciudadana, mediante mecanismos como consejos de usuarios, que ahí todavía está la discusión de cómo hacerlo, mecanismos de control también para la aplicación de los ingresos, tanto a los costos operativos o las actividades operativas, como también a la conservación de la fuente. Perdón, el aspecto financiero que tiene que ver también con, bueno, cuál va a ser la fuente para que pueda operar de manera adecuada el organismo, y ahí estoy planteando un cobro por tratamiento, reuso y factibilidad sostenible del agua, que también esta es una publicación que hice sobre el cobro por factibilidad sostenible del agua, y finalmente transformar, desde el punto de vista ambiental, transformar este modelo lineal a un modelo circular, el que el reuso y recarga de acuíferos tenga un papel central. Y bueno, los temas de investigación, este último tema, pues, hay temas como la planeación sustentable de los servicios del agua, en donde se tiene que estudiar también el reuso, cuáles son los factores para la aceptación y el marco legal adecuado, y también esta discusión de los modelos de crecimiento urbano. Es necesario transformar este modelo de crecimiento disperso, que se presenta en las ciudades del norte, a un modelo más concentrado, realmente eso presenta alguna ventaja en términos de un uso más racional y sostenible del agua. Y finalmente, este tema que tiene que ser atendido también, el impacto del cambio climático en los servicios del agua y las medidas que deberían tomarse. Y bueno, creo que ya me pasé un poco, así que aquí le cortaría. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas, una primera ronda. Quisiera ver las imágenes de los compañeros en Monterrey y en Juárez para... Listo. Bueno, veo por ahí que ya en Juárez alguien tiene levantada la mano, entonces, si les parece bien, empezaremos con Juárez. Seguimos Monterrey y concluimos en Tijuana esta primera ronda. A ver, Juárez, por favor. Bien, Luis Orbera, Ciudad Juárez. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, todos. Sí. ¿Puedes escucharme? Es que esto es binacional. Oye, una pregunta muy específica para el doctor Gustavo Córdoba, y no sé si para la reflexión para mí, no el doctor Ismael Aiglar. Cuando se dice que el precio del agua es muy bajo, no se dice con respecto a qué. Si se tiene estimado un costo marginal, un costo real del agua para tal o cual ciudad, que esto varía, evidentemente no se puede comparar, quizás no se puedan comparar, sino se tendrían que estimar para cada organismo operador, o al menos hacer comparaciones a nivel de ciudades fronterizas, ¿no? Como Tijuana, entre otras, ¿no? Entonces, para relacionarlo con traqué, es muy bajo. Evidentemente sabemos que lo es, ¿verdad? Pero si hay algún estadístico que nos indique algún diferencial con algún costo real del agua, ¿no? Segundo, no vi, esto va para el doctor Ismael, no vi en los indicadores, a lo mejor se me pasó, lo pasaste muy rápido, si hay algún indicador de tasa de extracción con la tasa de recarga, para hablar de sustentabilidad más técnicamente. Y la otra, si hay algún indicador del porcentaje del efluente de tratado, que normalmente se habla del efluente de tratado, pero nunca se habla de la calidad del efluente de tratado, cosa que no se sigue acá en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, sería una pregunta para Córdoba, otra para Ismael. Y una reflexión final, algo que está, ya lo comentó Gustavo, cómo funciona de alguna manera. Cada vez que hay una nueva elección de gobierno municipal en Ciudad Juárez, se retoma la idea de descentralizar la Junta Municipal de Aguas, ¿no? Que sea para la Ciudad de Juárez. Sin embargo, pues esto es un boom que desaparece y aparece en cada nueva administración, ¿no? Esto es preguntarnos si, bueno, de acuerdo a los preceptos filosóficos, pues conocemos la necesidad de que sea descentralizado y que lo maneje la ciudad. Todas las ventajas que esto tendría, ¿no? Pero por otra parte, del lado político, ¿no? Que sabemos que esto es como la caja chica del estado de Chihuahua, ¿no? Y sostiene a la Junta y al resto de organismos operadores del estado, ¿no? Que no tienen una eficiencia financiera. Eso es todo. Muchas gracias, Luis. Si hay otra pregunta en Juárez o pasamos a Monterrey. Juárez, a ver, sigue. Hola, buenos días. Pues primero quiero felicitar a los dos ponentes porque se me hicieron muy, muy interesantes sus presentaciones y además que cubren un rango muy amplio de aspectos de este tema en particular. Tengo algunas preguntas para cada uno. Entonces, las voy diciendo. Mi primera pregunta va relacionada a lo que decía Luis. Según las cifras que mostraste, Gustavo, parecía que Juárez estaba en números negros. No sé si interpreten mal las cifras que presentaste, pero tenía ingresos mayores a sus egresos. Y Luis ya me había comentado que es la única junta en el estado de Chihuahua que opera con números negros y que de alguna forma a través de la Junta Central está subsidiando al resto de las juntas de agua. Además, quería si nos podías verificar eso y de paso explicar exactamente cuál es la relación entre la Junta Central de Agua y las juntas municipales financieramente, en cuestión de decisiones y demás. La otra pregunta que te tenía es que se encuentran muy pocas estadísticas de cuánta es la población que no tiene acceso a agua o que vive en colonias irregulares y demás. Tú mencionabas 100 mil personas en todo el estado, ¿no entendí? Gracias. Y quisiera saber nada más cómo calculaste esa cifra o cómo la obtuviste. A Ismael le quiero comentar que además de este modelo circular, que sirve para acercarnos más a la sustentabilidad, también he encontrado el concepto de modelo modular de provisión del agua. Es decir, que en una ciudad grande, a lo mejor no en toda la ciudad se maneja la misma forma de dotación de agua o de recirculación de agua. Es decir, no tendríamos por qué reusar que se concentre toda el agua servida en la ciudad en una planta de tratamiento única y después esa se tenga que recircular a toda la ciudad, sino que pudiera operarse de manera modular por subsecciones de la ciudad, tanto la dotación como el tratamiento, como el reuso. Entonces, nada más poner eso a tu consideración y si tienes algún comentario a ese respecto. Y a los dos les quiero preguntar que cuánto de sus resultados han presentado a los organismos operadores con los que han trabajado y qué respuestas han obtenido de ellos. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, pues si no hay más en Juárez, vamos a Monterrey, por favor. Gracias. Mi pregunta, la primera la voy a hacer para el doctor Gustavo. Quiero saber cómo funciona ya la participación ciudadana en Cuenca, en la parte de Cuencas, porque de este lado hemos visto que realmente es mínima o nula y sí está adentro como figura, pero no hay participación, pero sí sería interesante saber cómo es allá. Y la siguiente pregunta, sobre todo porque nosotros hemos estudiado el programa de cultura del agua, la doctora Socorro y yo, ¿cómo impacta ya el programa de cultura del agua? En algunos eventos nos han dicho que ni siquiera tiene importancia estudiarlo, pero como veíamos sus estadísticas en el caso del doctor Gustavo, o sea, ¿cómo impacta realmente el programa? Tendría que ser una especie como de impacto para que la población supiera de dónde viene, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Y la última pregunta sería para los dos, que sería, dentro de estos modelos, sobre todo de ciudad, ¿dónde consideran que es importante que entre la parte del recurso? Porque ahora ya lo llaman usuario, al ambiente ya es otro usuario del agua, siendo que muchas veces es el depurador, el generador del agua, pero ya es un usuario. O sea, ¿qué importancia sería, qué importante sería ya incluirlo dentro de estos modelos, sobre todo para ciudades? Algunas ciudades, en el caso de Monterrey, las consideran como sustentables, pero vamos a llegar incluso a traernos agua del río Pánuco para tener agua en los próximos 30 años. Entonces, no parecería un modelo sustentable o sostenible. Gracias. Bien, si les parece, creo que ya los colegas han… ¿Han venido? A ver, sí. Pero aquí hay dos preguntas. Nada más, buenas tardes ya, con el cambio horario que no he declarado aquí. Nada más, una pregunta con relación a la información que acabo de ver, que me parece muy interesante, por lo tanto los felicito mucho por el trabajo que están haciendo. Me parece muy interesante el enfoque, sin embargo, creo yo que quizás eso lo pongo nada más para la reflexión. Bueno, sería muy interesante hacerse la pregunta en qué tipo de ciudad nueva estamos viviendo ahorita. Y creo yo que es muy interesante la idea del debate que tiene que haber sobre el tipo de servicios, la calidad de agua, los jugadores que van a entrar a la distribución, etc. Si el medio ambiente es un usuario o no. Yo creo que todas esas preguntas son muy interesantes y quedan en la mesa. Sin embargo, el modelo de ciudad ha cambiado. Vivimos en una ciudad fragmentada. Digo, no es una ciudad fragmentada, una ciudad de urbanismo, vuelvo a decir, urbanismo fragmentado, donde es muy normal y nadie le conmueve que unos toman agua sucia y otros toman agua limpia en Garrafón. O sea, vivimos en ese tipo de ciudad donde no hay una agua, hay muchas aguas. Y por lo tanto, quizás va a haber muchos distribuidores de agua y por lo tanto, se los hay. Hay unos que se bañan con, o sea, traen albercas. Es muy normal que tengan albercas mientras que las pueden pagar. Lo anormal sería tener dinero y no tener alberca. En la mentalidad del urbanismo fragmentado. Entonces, ¿a qué tipo de gestión para esa nueva ciudad que tenemos? Me parece una pregunta para la reflexión. Gracias. Bueno, colegas, miren, tenemos aquí en Tijuana muchas preguntas también. Entonces, vamos a cerrar esta primera ronda y empezaremos con Monterrey, con Ismael, para ver si responde primero. Después será con Gustavo para después iniciar una segunda sesión. Bien, gracias. Sí, bueno, todas estas preguntas son bastante interesantes y lo estoy pensando porque desde mi distinta formación, primero como economista, me parece interesante la observación de Luis y luego también la última de Jamel con la cuestión de gestión. Bueno, voy a tratar de tomarlas en orden y con las preguntas de Luis sobre el precio del agua que es bajo. Bueno, ahí hay una confusión porque para empezar, si hablamos en sentido estricto, en los servicios del agua no hay precios, hay tarifas. Y es una diferencia, es decir, normalmente cuando se establecen o se realmente definen precios es porque hay una interacción en el mercado, etcétera, pero aquí estamos hablando de un monopolio. Entonces, lo que se establecen son tarifas y las tarifas normalmente no están basadas en estudios de costos en México, mucho menos en costos marginales, sino simplemente en los costos, cuando bien nos va en los costos operativos. Y el problema con esto es que no siempre los costos operativos son los más eficientes. Entonces, por ejemplo, en ciudades en donde hay participación privada o en ciudades en las que se establece que si es una necesidad o es una política la recuperación de costos, pues tenemos que el precio del agua se va bastante elevado. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de los organismos no es eficiente. Entonces, los precios, por una parte, las tarifas son normalmente subsidiadas en un modelo, digamos, tradicional, pero en un modelo que se plantea una política de recuperación de costos, entonces las tarifas están muy altas porque la operación de los organismos no es eficiente. Lo ideal sería que hubieran estudios no solamente sobre la definición de la tarifa que recuperara los costos eficientes de operación y mantenimiento, etcétera, sino incluso un estudio de, bueno, costos marginales o incluso precios marginales, ver la elasticidad precio, etcétera. Eso sería lo ideal, pero estamos bastante lejos de eso. En cuanto al indicador, tiene razón. Uno de los elementos que propongo en los indicadores, porque su propósito es que sean útiles para informar a los ciudadanos, o sea, una de las premisas que yo tengo es que la participación debe ser informada, pues tienen que ser indicadores entendibles y sencillos, pero tiene razón el indicador del nivel de extracción y recarga sería útil. Yo lo estoy planteando como un indicador ambiental de simplemente que se exprese la disminución del nivel de acuífero en metros de profundidad o el porcentaje de agua tratada y reutilizada anual. Entonces, por lo menos para dar una idea de si realmente está siendo una preocupación o no, pero el indicador que tú propones, pues sí sería técnicamente el adecuado. De Ana, bueno, gracias, sí, había visto en alguna parte el concepto de modelo modular y yo creo que está relacionado con lo que plantea Jamel, de la diferencia incluso en calidad de agua que hay en distintos sectores de la ciudad, mientras que algunos tienen agua de calidad, servicio las 24 horas, etcétera, en otras zonas, casualmente las más pobres, como seguramente ha encontrado por ahí Gustavo, pues tienen el servicio solamente unas horas, el agua que les llega es de mala calidad, etcétera. Entonces, creo que tiene que haber un manejo mucho más todavía micro de los servicios del agua. Y este modelo modular, o sea, establecer módulos y no tener que hacer el reuso en toda la ciudad, pues yo creo que tiene que ver también con cuestiones económicas y ambientales y de calidad de agua, de, bueno, cuál sería el modelo para cada ciudad si pudiéramos hacer realmente una planeación de los servicios del agua en las ciudades. Ah, sobre la parte de la respuesta o las reacciones de los organismos operadores, y yo aquí incluiría no solamente a los organismos operadores, sino a las comisiones estatales, a la Asociación Nacional de Empresas de Agua, etcétera, es un poco paradójico, pero mientras ellos están casi siempre en el discurso diciendo que requieren capacitación, que requieren información, que requieren más estudios, muchas veces cuando los estudios ya están, al menos lo que me ha tocado, es que pues normalmente las observaciones que son más críticas, pues como es natural, no son muy bienvenidas, ¿no? Y algunas simplemente están tan preocupadas por cuestiones políticas o por cuestiones muy de problemas cotidianos, que en realidad el estudio no le dan la importancia que podría, o que podría proporcionarles como apoyo para alguna política que ellos quisieran establecer, y muchas veces también porque los organismos operadores pues no son, no tienen esa autonomía para realmente tomar las decisiones, por ejemplo, si hay un estudio de tarifas y que le digan cuál es la tarifa más adecuada, que realmente esté en sus manos implementar esas tarifas. Normalmente hay cuestiones políticas, como ya lo mencionó Gustavo, que limitan la capacidad de autonomía de los organismos operadores. Por ejemplo, en ANEAS, hace menos de un mes me tocó estar ahí en un evento en el Colegio de México para comentarle al director ejecutivo de ANEAS, Ingeniero Olivares, sobre algunas críticas a la propuesta de ley que ellos tienen, y cuando salió la nota sobre el evento en la página de ANEAS, se dice que todos los académicos, etcétera, estábamos de acuerdo con la propuesta, ¿no? Realmente no se mencionó las observaciones que yo le hacía, sobre todo en este caso de la necesidad de una mayor, de mecanismos de participación ciudadana y de criterios de sostenibilidad. La doctora María Eugenia me pregunta ahí sobre el modelo de ciudad y cómo se tomaría al ambiente como, bueno, no solamente como usuario, yo pienso que es principalmente recobrar la idea de que las ciudades están sobre, las planeamos, las establecemos sobre todo lo que tiene que ver con un contexto ambiental, y que el ambiente no es un usuario más, sino básicamente tendría que ser un contexto que deberíamos tomar y que deberíamos conservar, pero eso implica un cambio cultural, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista es importante lo que tú planteas, Maru, de estudiar el tema de cultura del agua, ese tiene que ser un cambio cultural a largo plazo, en donde, por eso yo planteaba ahí, hay la necesidad de transformar este modelo no sostenible a un no sostenible, y esperemos que pudiera ser a un modelo sustentable, ¿no? Yo creo que es mucho más complicado, pero sí es necesario considerar el ambiente en esta planeación también de los servicios del agua, y finalmente, Jamel, pues ya comenté un poco lo de la cuestión del modelo modular, de las diferencias en acceso que tienen las ciudades, hay un capítulo de un libro que espero que salga este año, o al principio del próximo, en donde dos colegas estudian a Monterrey, hay el área metropolitana de Monterrey, y bueno, ustedes saben que en este caso es un área metropolitana muy grande, y se ve claramente la diferencia en acceso, ya no digamos en la calidad del agua, pero en el acceso a los servicios del agua para cada municipio, y ahí uno se da cuenta claramente de que, como plantea Jamel, no hay una ciudad homogénea, etcétera, sino hay como pequeñas ciudades o como zonas dentro de la ciudad en las que tenemos que notar esta diferencia, y plantea la necesidad de, pues, un modelo de gestión, un tipo de gestión diferente, y nuevamente ahí desde la perspectiva académica, pues yo diría, hay la necesidad de una participación ciudadana real, y de mecanismos en los que, pues, los ciudadanos pudieran influir para opinar sobre la calidad de servicios que reciben, y tener mecanismos para incentivar que esos servicios mejoren. Entonces, yo pienso que es una de las formas. Ahora, eso plantea varios temas también importantes que asumimos con la participación ciudadana, por ahí veía en la presentación de Gustavo que a veces asumimos que los ciudadanos están dispuestos a participar, y todo eso es mucho más complicado a veces, ¿no? Cuando se plantea un mecanismo, en realidad vemos que hay poca participación, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos también que analizar. Gracias. Gracias, Ismael. Pasamos la palabra al doctor Gustavo Córdoba. Bueno, para la pregunta de Luis, en cuanto a la tarifa del agua, miren, aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, tenemos ingresos que pretenden tener números negros, y con eso contesto también a lo de Ana, de alrededor de 50 millones de pesos. Sin embargo, la necesidad de infraestructura que tenemos está contabilizada todavía. Desde el año 2000 se hizo la misma contabilización, contabilidad de alrededor de 800 millones de dólares, o sea, 8 mil millones de pesos, más o menos, ¿no? Un poquito más. Y si consideramos que lo que queda para inversiones de alrededor de 50 millones de pesos, pues nos van a faltar bastantes años para poder decir que el municipio es autosuficiente y pueda pagar la cantidad esa enorme que se requiere de infraestructura. Por lo tanto, tenemos que depender de instancias fuera del ámbito local. Es importante que esto sea una discusión futura, pronta, ya que tenemos algunos esquemas interesantes de gestión, por ejemplo, con las plantas de tratamiento, está privatizado el asunto, perdón, está concesionado. Y en el asunto también de la extracción del agua de bolsón del Conejos Medanos, que está aledaño, donde estamos obteniendo un metro cúbico de los siete que se requerimos para la ciudad, está ahorita, invirtió en esa infraestructura una empresa privada, el grupo Carso. Por lo tanto, como que estamos desfasados en diferentes canchas, por un lado tenemos la cuestión de la facturación doméstica e industrial de la ciudad, y por otro lado grandes proyectos como estos que están por ahí, que a la postre nos van a hacer trastabillar. Por lo tanto, también tenemos que considerar ahí que la tarifa que se está pagando es alrededor de 6, 7 pesos metro cúbico por un consumo doméstico, recibos de 200 pesos, en una población con ingreso que pudiera pagar mucho más que esto, estamos hablando de apenas el 1.4% del ingreso por hogar en Juárez que se paga para el agua. Entonces, creemos que podemos incrementar esa tarifa, pero sin embargo se contraponen las cuestiones políticas que han impedido que se maneje una mejor tarifa para tratar de contrarrestar esto junto con las cuestiones administrativas de reducción del gasto corriente, sobre todo en nóminas. Contestando la pregunta, no sé si Luis y por ahí vayamos, pero ahorita si quiere nos quedamos para discutir un poco más. En el caso de Ana, la relación que hay entre la Junta Central y la Junta Municipal de Aguicenamiento es totalmente centralizada, es decir, todo se concentra en Chihuahua, las decisiones se toman en Chihuahua, o sea, en la capital, y queda muy poco margen para que la Junta Municipal de Aguicenamiento de Juárez pueda tomar decisiones. Ha habido varios intentos, desde el 2003 formalmente se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia y el fallo fue favorable para el municipio de Juárez. Sin embargo, hay todavía una controversia ahora porque el gobierno municipal ya no la quiere y estamos hablando de una cuestión ya política, ¿verdad? Entonces, está siempre presente ese factor. El dato de los 100 mil usuarios lo da la Junta de Aguicenamiento, el 3% no tiene agua potable y saneamiento. Estamos hablando de una población total del estado de 3 millones 241 mil habitantes al 2005. Entonces, por ahí se saca el dato. Hay que actualizar todo esto, ¿verdad?, para precisarlo. En cuanto a la... los resultados se han presentado, tenemos un diálogo permanente con los organismos operadores, especialmente con la Junta Municipal y la Junta Central de Aguicenamiento, con la Comisión para Prevenir el Riesgo Sanitario, que creamos un seminario el año pasado. Hace dos años el seminario Vivirse en Aguas se llamaba, por cierto, y ahí tuvimos una interacción importante incluso con la CEDESOL y la verdad es que todo el mundo está... tiene muy claro las necesidades y lo que está pasando en la periferia de las ciudades. Sin embargo, no hay una coordinación interinstitucional que permita ser ágiles. Cada quien busca cumplir con sus programas y no hay todavía un arreglo institucional que permitiera una mayor dinámica. Para María Eugenia, pues la gestión que estamos hablando, María Eugenia, es típica, ¿verdad?, aquí de las ciudades mexicanas. Sin embargo, podemos decir que en el caso de Juárez tenemos, por fortuna, un suministro constante. No tenemos problemas de abasto. Tenemos ahí un acuífero muy generoso. Sin embargo, ahorita le voy a contestar a Dayamel otras cositas que vamos a completar esta pregunta. También en cuanto a la cultura del agua, efectivamente, se han hecho esfuerzos en Juárez por hacer consciente a la población que 300 litros por persona por día es elevado comparado con otras ciudades y que tendríamos que bajar ese consumo. Sin embargo, la que debe estar más consciente debe ser la misma Junta Municipal de Aguizanamiento que tiene 20 años con la posibilidad de reusar el agua y ahorrarnos otros tres metros cúbicos por segundo, o sea, casi la mitad, un 40% del agua que se está generando poder ahorrarnos, pero no han hecho lo propio. Es decir, las plantas de tratamiento están mal diseñadas, no generan el agua que necesitamos para sustituir para riego o para terracerías, en fin, una serie de usos que se pueden dar en la ciudad. No podemos contar con esa agua puesto que no hay un tratamiento adecuado y el tema ambiental precisamente toca en el caso que nos ocupa de las ciudades sin agua potable porque la mayor parte del agua es subterránea, la que se está consumiendo en las ciudades y es precisamente donde la electricidad las fosas sépticas no están bien construidas. Hay un programa que generó la Comisión para Prevenir el Riesgo Sanitario en Chihuahua y presenta cómo construir adecuadamente y mantener este tipo de fosas sépticas. Letrinas, como vimos, se ha bajado considerablemente, ya casi todo el mundo tiene fosas sépticas y otras alternativas que ha generado la sociedad civil como los sanitarios secos, los cirdos, pues no han llegado a un buen número de usuarios que hay cerca de 100 mil habitantes, más o menos unos 40 mil, 30 mil familias que pudieran generarse este tipo de proyectos y extenderse. Se acaba de poner el agua potable centralizada en una colonia que se llama El Retiro hace unos dos años y toda la inversión que hicieron las organizaciones civiles, UTEP, universidades, en fin, pues quedó, la gente pues se conectó. O sea, eso lo hicieron mientras, pero no funcionó. ya para de Jamel, en cuanto a este asunto de dimensionar muy bien dónde estamos, la participación y el modelo de desarrollo impide muchas veces que estemos conscientes de qué es lo que ocurre con el agua en la región. Por ejemplo, está muy claro que la oficina del agua de Texas determinó hace un buen tiempo, hace como ocho años, un dato, que el Bolsón del Hueco tenía agua de buena calidad en razón de cinco mil millones de metros cúbicos y el gasto que se está haciendo, lo que le sacamos entre El Paso y Juárez y Nuevo México es alrededor de trescientos millones de metros cúbicos. Viéndolo así, estaríamos hablando de quince, catorce años que se nos va a acabar el agua buena del Bolsón del Hueco, pero esta información no tiene la mayor parte de los actores sociales, ya los empresarios, organizaciones civiles, la misma ciudadanía, no tiene en cuenta esta información y es sumamente importante porque es cierto que el Bolsón del Hueco es finito y de tal suerte que por ejemplo en El Paso se está dando esquemas como la inyección de agua tratada agua con tratamiento terciario en el área de Fort Bliss se está inyectando no tengo el dato de que tanta cantidad pero ya están haciendo ese esfuerzo por inyectar agua al subsuelo y con esto asegurar más tiempo el Bolsón. Y también la desalinización está ocurriendo un proceso importante se extrae agua salada desde pozos ya contaminados se hace el proceso de desalinización y se inyecta otra vez al Bolsón del Hueco me parece que son medidas que no están congruentes de un lado y del otro del lado de la frontera mientras en El Paso se siguen este tipo de políticas una planeación muy objetiva la tenemos a 50 años y están siguiendo al pie de la letra los programas y los planes que tienen acá en Juárez se contrapone como decía ahorita la cuestión política generalmente yo pienso que ahí está el meollo del asunto y tenemos que separar completamente para que los organismos operadores operen valga la redundancia como instancias que puedan asegurar y que puedan ser sustentables en el tiempo el agua gracias Gustavo vamos entonces a pasar a una sesión de preguntas acá en Tijuana pero antes de hacer esto quiero comentarles a los ponentes lo siguiente esta sesión está siendo transmitida vía internet desafortunadamente por cuestiones técnicas nosotros acá en Tijuana no podemos recoger las preguntas de colegas de otras instituciones entonces les voy a pedir que ahora que tomen ustedes la palabra pues por favor proporcionen su correo electrónico para que las preguntas que surjan de otras partes les lleguen a ustedes directamente bueno tengo anotado aquí a la maestra Elizabeth Méndez al doctor Juan Manuel Rodríguez a la doctora Gabriela Muñoz nos quedamos con tres y la maestra Adriana Álvarez entonces empezamos con Eli buenas tardes a todos primero que nada sí quiero felicitar a todos los ponentes y sobre todo también a las preguntas que han dado inicio a esta pues tan polémica discusión sobre sobre este tema que que nos incumbe a varios también aquí en Tijuana y pues primero quisiera comentar que que los estudios que se han hecho en diferentes ciudades o ámbitos urbanos en el sentido del aprovechamiento de los recursos naturales como como es el agua para usos urbanos para usos domésticos que viene siendo la la mayor parte de la utilización que se le da al agua en ciudades también los industriales y otros y pues yo quisiera resaltar que nosotros aquí en Tijuana si lo recuerda José Luis Castro hicimos un estudio en 1996 en el que aplicábamos preguntas sobre la sobre la percepción que que el jefe de hogar tenía sobre sobre cómo se utiliza sobre esa percepción de la contaminación de los usos etcétera y pues en esa época se demostró verdad que que realmente no existe un solo ámbito un solo mercado vamos a decirlo así desde el punto de vista económico del agua sino que fomentando esa idea de que las ciudades cada vez son más segregadas son más fragmentadas y que es un fenómeno no nuevo sino que también ya en el pasado se daba esa diferenciación interna en las ciudades demostraba que existen varios mercados o varios ámbitos en el sentido de por ejemplo el agua que es acarreada el agua que que es que es suministrada por vías no convencionales o centralizadas y también ese gran mercado económico que se le está dando al agua embotellada agua embotellada en el sentido de que cada vez más por como si fuera por arte de magia tenemos una tendencia a consumir agua de botes de plástico en en demasía es decir es un mercado que va aumentando casi sin control y que viene precisamente de esa concepción cultural que es la desconfianza esa desconfianza que se tiene de los servicios centralizados como son los de las comisiones los de las juntas etcétera y que nos va indicando que cada vez el proceso de desarrollo apunta hacia una tendencia del manejo de los recursos naturales en el ámbito urbano descentralizado es decir tanto culturalmente como política y socialmente es decir ya esos grandes proyectos de acumulación de poder de poder político y de poder económico va a tener que ir disminuyendo es decir vamos a tener que cada vez ir desarrollando modelos y estudios más puntuales en el en el sentido de descentralizar los sistemas los grandes sistemas sobre todo de reutilización del agua por ejemplo en Tijuana pues tenemos el típico ejemplo de lo que fue en un pasado Sidetrán lo que ahora es Ecoparque si lo recuerdan en la última sesión que tuvimos se hablaba precisamente de eso de los beneficios de estos sistemas que van acumulando la participación social y apuntan hacia una concepción cultural y ambiental cada vez más grande y quisiera nada más hacer una pregunta no estoy muy segura si en el ámbito de la zona metropolitana de Monterrey existe algún modelo de este tipo de descentralización en el uso y reuso del agua nada más gracias igual me sumo a las solicitaciones dos trabajos bastante los cuales seguramente estarán en vías de actualización si mal no recuerdo y en ese sentido tengo un par de preguntas tres preguntas una para cada quien y una para ambos en el caso de Gustavo en el mismo sentido que lo comentó Ana no sé si o por lo menos yo me perdí en tu respuesta de cuál es el estado actual de tu investigación Gustavo si está en proceso si ya se terminó y si ya concluyó cuál es el destino o sea cuál fue la fuente financiadora cuál fue el objetivo de que tú hayas realizado este estudio para saber cuáles usuarios naturales serían de tus resultados a mí me igualmente puede caber a los organismos operadores del agua como a las ciertas organizaciones sociales ¿no? entonces Agualda ahí para que los complementes por favor también para Gustavo ¿por qué sea cinco ciudades o seis que mencionas? una está Ciudad Juárez que está en la frontera en el norte de Chihuahua y el resto está acá en el centro sur a un lado de Chihuahua capital ¿por qué esa esa polarización de ciudades obedecía a los intereses propios de la investigación o es más a una cuestión de tamaño de localidades hacer un estudio comparativo o no lo sé ahí también me gustaría que lo comentaras y también Gustavo saber tu opinión acerca ¿qué piensas tú respecto que la ciudad o el municipio administra el recurso de agua o sean los estados por ahí tú ya lo mencionaste y te lo comento porque en el caso de Baja California y en exclusivo Tijuana está la discusión de que tenemos un organismo operador aparentemente según datos oficiales muy eficiente en el caso de Tijuana segundo a nivel nacional después de la ciudad de Monterrey por lo menos en eficiencia física por lo que entendí y la alternancia en el gobierno que ahora lo va a gobernar el PRI lo quiere traer a la administración municipal no sé cuál sea tu opinión acerca de lo que pasó en Chihuahua en Ciudad Juárez por ejemplo ciudades muy muy parecidas por lo menos en tamaño de localidad ¿cuál es tu opinión? tu opinión muy muy personal de cuál sería el camino más viable y para el caso de Ismael una pregunta muy específica ¿quiénes han mostrado mayores índices de eficiencia en los servicios del agua? las juntas municipales o las comisiones estatales tales y como se manejan acá en Baja California presentaste ahí tu estudio hiciste una comparación de municipios fronterizos y que también que no son fronterizos pero si están dentro de los estados del norte de México y quizás una provocación a los tres a los dos perdón la última pregunta es estamos hablando de eficiencia estamos hablando de que hay cierta eficiencia física financiera pero ¿qué pasa si a los modelos que ustedes nos presentaron a los estudios le incorporamos la condición de cambio climático? es cierto que hablar de condiciones de cambio climático nos remite a hablar al agua como recurso natural que también se desligó un poquito Ismael porque yo sé que él trabaja la parte como servicio público pero esto sí quizás sería una beta para toda la junta de profesores del DEUMA que pensáramos cómo incorporar la condición de cambio climático al futuro de nuestras ciudades fronterizas y más si las queremos englobar como si nuestros estudios nos enfocamos a la cuestión de sustentabilidad urbana entonces ¿cómo incorporar eso? el cambio condición de cambio climático el clima va a ser el mismo van a cambiar simplemente las condiciones o va a haber más sequía o va a haber más abundancia de lluvias en cualquiera de los dos casos hay problemas para los organismos operadores si no hay agua ¿qué van a suministrar? si hay agliancia pues tienen problemas de daños a la infraestructura contaminación de pozos y todo lo que ya conocemos Monterrey es el ejemplo tristemente célebre pero más reciente entonces es una quizás no tiene quizás respuesta pero sí me gustaría dejarlo como algo en el cual podríamos hacer algo como junta quizás un estudio exploratorio o comparar los estudios que ya se han hecho en esas ciudades en condiciones de cambio climático muchas gracias y felicidad de salud hola que tal Juárez Monterrey un saludo yo tengo dos comentarios tres comentarios diría y tal vez alguna pregunta que salga por ahí el primero es acerca de la discusión del indicador de recarga creo invito a que nos detengamos a pensar aquí cuán viable es hacer esto porque si se hace como la CNA que considera que hay continuidad y que es homogénea pues entonces estaremos incurriendo en la propagación de un error profundo creo que el índice de recarga no creo debe considerar físicamente los índices de infiltración y por lo tanto vamos a tener rugosidad vamos a tener porosidad vamos a tener tipos de suelo conducción hidráulica ahora vamos a tener que tomar en cuenta también temporalidad porque no es lo mismo que cuando llueve que cuando está seco de cómo se infiltra entonces veo por eso que no existe o que no esté ahí integrado un índice de recarga al acuífero y este se puede hacer claro que se puede hacer pero tendríamos que estar prestando atención a un tipo de modelo muy distinto que es al que se utiliza el que se utiliza actualmente como lo repito con la CNA es que considera que es continuo y que es homogéneo y eso pues no es cierto ¿no? entonces hay que tener cuidado ahí lo invitaría a pensar sí cómo se podría hacer pero cómo se hace no es viable ¿no? me gusta mucho esta propuesta de modelo de reuso del agua ahora bien volviendo a viabilidad yo encuentro un gran obstáculo aquí en la desconfianza que existe de los mismos organismos operadores ya se habló de la calidad del agua tratada aquí por ejemplo y ustedes lo saben porque estamos estamos en Baja California hay una idea de llevar el agua tratada de Tijuana hacia el Valle de Guadalupe y pues los los vitivinicultores no quieren no quieren no quieren no quieren porque desconfían de esta calidad pero tampoco la gente la utilizaría entonces creo que la desconfianza puede ser un gran gran obstáculo a ese modelo de circular de uso del agua que sin duda debemos considerarlo por las condiciones y voy al último comentario de cambio climático aquí se están conjugando varias cosas no solamente el decremento de volumen por condiciones de sequía o el aumento de vulnerabilidad por presencia de eventos hidroventerológicos hablando precipitaciones extremas caen 20 veces lo que caía antes en dos minutos entonces son dos condiciones extremas que hay que considerar aparte de esta cosa física de cómo vamos a saber cuándo cómo y dónde cómo guiarla cómo captarla cómo ocuparla hay que considerar aquí este factor de desconfianza que hablaba antes la desconfianza a las instituciones y ya como institución la política pública que se tendría que instrumentar porque de qué estamos hablando de un operador federal que no no es sensible a las condiciones en que uno se encuentra en esta región esa podría ser una cosa ahora de las mismas políticas públicas la planeación en las líneas de acción digamos para construir algún drenaje pluvial o para captar esa agua o para quitar a la gente de los asentamientos irregulares y bueno si por favor en estas tres cosas que digo hay algún comentario algún sentimiento me gustaría saber qué opinan gracias qué tal buenas tardes y pues antes que nada felicitaciones a ambos ponentes por de sus presentaciones y bueno un comentario principalmente con relación a la presentación de Ismael me llamó la atención el uso del del concepto del ciclo urbano del agua y también del el que tu análisis se haya enfocado principalmente al agua como como este servicio y no como recurso y pues aquí me gustaría comentar que este que quizá aquí me surgirían las dudas respecto a cómo en un análisis se podrían involucrar indicadores por supuesto bien diseñados y este y hechos específicamente para para determinados fenómenos pero cómo se podrían incorporar indicadores que verdaderamente reflejaran este toda esta multiplicidad de funciones que este que tiene un recurso natural un servicio como el como el agua no este y cómo esto se puede se puede ver reflejado en conceptos como la eficiencia o en o cómo se pueden ver reflejados entonces en una tarifa más acorde a los verdaderos costos no y cómo también pueden servir para diseñar acciones para llevar a una sostenibilidad del del recurso agua este en cuanto al concepto a la construcción del concepto del ciclo urbano del agua también me surgen dudas en cuanto a cómo esto puede ser este abstraído de todo un ciclo en donde tú no puedes aislar un este fenómeno simple y sencillamente porque ocurra en una ciudad cuando se está obteniendo el recurso pues de este a lo largo de toda una cuenca en donde hay múltiples influencias no tanto urbanas como rurales cuenca arriba y pues más que nada ese ese sería este mi comentario gracias vamos a cerrar esta sesión con con las preguntas del doctor Vicente Sánchez Munguía Vicente por favor gracias bueno gracias este por por permitirme estar aquí y bueno una felicitación a los a los dos ponentes me pareció interesante las las dos este presentaciones quiero hacer nada más dos comentarios en realidad uno es en relación a esta cuestión de quien debe proveer cuando hablamos de servicios públicos quien debe proveerlo en el caso del agua el artículo 115 de la constitución mexicana dice que el municipio le corresponde una serie de servicios y entre ellos lista el agua potable y el alcantarillado o drenaje dice entonces este ahí tenemos un problema en el sentido de que la versión de el concepto de lo público se asimila mucho a lo estatal entonces es muy limitativo para las cuestiones de participación etcétera y como sabemos en este país este desarrollo de la cuestión de la ciudadanía es todavía muy limitado pero por el otro lado la ley de aguas nacionales define a los que tienen posibilidades de participar como usuarios y los usuarios no son los consumidores es decir es como que son unos agentes que son los que tienen derechos sobre el agua entonces es ahí como que una serie de ambigüedades que nos hacen marginales a los consumidores y luego los consumidores en una sociedad como esta tampoco tenemos derechos si o sea en todos los planos ni en el público ni en el privado no tenemos ciudadanía desarrollada y tampoco somos consumidores plenos en términos de derechos entonces estas son cuestiones que yo creo que están ahí como latentes en el sentido de cómo concretar ciertas cuestiones por otro lado creo que el servicio yo no sé qué tan importante o qué tan relevante es para la comunidad como tal el que el servicio lo preste el municipio o el estado los estados dicen los gobiernos estatales que ellos no los transfieren porque los municipios no tienen las capacidades técnicas para operarlos entonces este claro que en el país hay tres mil municipios y son muy heterogéneos entonces supongo que en realidad ese no es el problema o no es la cuestión de fondo hay una cuestión política que está ahí y alguien hablaba de la caja chica a lo mejor eso pero igual el partido que gobierne lo va a hacer igual en ese sentido así mi segundo comentario es en relación a la cuestión del reuso recuerdo que hace algunos años vino la persona responsable de de esta área en el en el organismo de aguas de San Diego y yo le preguntaba sobre qué tan exitosos habían sido ellos en que en el promover el reuso y ella decía esta persona decía a pesar de que nosotros garantizamos la calidad del agua rehusada en San Diego no hemos podido rebasar el 18% es decir hay una cuestión de cultura también en términos de del reuso del agua entonces este si en el lado mexicano si a esto agregamos lo que mencionaba la doctora Gabriela de la propia desconfianza de las instituciones este creo que el problema es más mucho más complejo de lo que nosotros lo percibimos gracias bueno si te parece Ismael podríamos empezar contigo si está bien bueno les agradezco los los comentarios no tenía aquí la visión completa de que estuvieran tantos colegas compañeros y amigos por ahí así que además me plantean varios retos creo que es lo valioso de estas presentaciones para ponerse a pensar de bueno como realmente la discusión que podemos tener en este tema puede llevarnos a distintas perspectivas y afinar las propuestas que tenemos en los trabajos quiero recuperar también un poco el comentario de Ana y de Gustavo con respecto a la respuesta que hay sobre estos trabajos que normalmente los hacemos más desde una perspectiva académica pero que también en algunos casos lo combinamos con trabajos que son más de tipo consultoría o directos para algunos usuarios como en este caso o en mi caso el NADBank el Banco de Desarrollo América del Norte en lo que los reportes se distribuyen realmente a los organismos operadores y a veces uno recibe algunos comentarios también creo que la respuesta es distinta dependiendo el tipo de organismo es decir para mí al menos en lo personal ha sido más fácil establecer comunicación con algunos organismos como la misma CESP en Tijuana en donde hemos tenido varios ahí trabajos con aguas de Saltillo que tiene una participación privada y es uno de los pocos organismos que tiene participación privada de aguas de Barcelona y aquí mismo con servicios de agua y drenaje de Monterrey en algunos casos como la Junta Municipal en Juárez me ha sido un poco más complejo establecer comunicación como la Comisión Municipal de Agua en Reynosa entonces depende de ciertas características que tienen mucho que ver con esta palabra este concepto amplio de politización de los servicios ya entrando en las observaciones en los comentarios que hacen los compañeros bueno Elizabeth aquí en el área metropolitana de Monterrey pues es uno de los aspectos que se presume el reuso del agua por lo menos el tratamiento de las aguas residuales se afirma casi siempre que es el 100% ya cuando uno está en pláticas más informales con ellos aceptan que bueno está muy cerca del 100% no es el 100% y en cuanto al uso de estas aguas pues es todavía muy reducido hay algunos en algunos conceptos solamente se utiliza el principal para el agua que rehusan en el área metropolitana es para tres clubs de golf que hay en la ciudad esto es típico en la mayoría de ciudades que yo he conocido donde se rehusa una parte del agua en que bueno es para los clubs de golf no se cobra obviamente y hay una confusión rehusos como la refinería en Cadreita que utiliza 600 litros por segundo y la planta de la Comisión Federal de Electricidad que utiliza 280 litros módulos descentralizados para Juan Manuel lo que quiero decir es el rehuso todavía es limitado a pesar de que el tratamiento pues es de un porcentaje alto pero en la ciudad de en el área metropolitana todavía es bajo el rehuso Juan Manuel bueno relacionado también con lo que preguntabas la CESP puede ser catalogado como eficiente y de hecho ha tenido varios reconocimientos por ANEAS por ejemplo sobre eficiencia física es uno de los organismos que se reconocen como más eficientes y hay esta discusión que planteas tanto tú como Vicente de que es mejor realmente es tener una junta municipal una comisión estatal o controlada por una comisión estatal o mayor centralización o descentralización de los proveedores de servicios y yo creo que ahí hay una discusión todavía que se debe analizar hay un capítulo en el libro que espero que salga con el libro que les había comentado este año en donde discutimos cuáles son las ventajas o cuáles son los resultados al menos observables en organismos que están más centralizados como en este caso la CESP o en organismos que están descentralizados a nivel municipal como muchos otros que se presentan o la mayoría de los que se presentan en el norte de México o al menos los que he estudiado y hay varios factores a considerar ahí por ejemplo desde el punto de vista económico o financiero parece que el papel de las economías de escala es importante es decir tiene ciertas ventajas el hecho de que estén centralizados los servicios porque normalmente el Estado quien es el que controla todavía la mayoría de transferencias que se hacen a los organismos operadores al tener mayor control de ellos tiene también el organismo mayor facilidad para acceder a estos recursos por otra parte si está descentralizado a nivel municipal eso tiene implicaciones de algunas veces pobre comunicación si en el municipio está un alcalde de un partido y en el gobierno estatal está un gobernador de otro partido entonces ahí el aspecto político es muy importante con respecto a cambio climático pues sí lo que planteaba Juan Manuel y después Gabriela es importante aquí es qué se va a hacer en los servicios del agua porque a pesar de que yo hago esta diferenciación entre el agua como recurso y los servicios del agua pues sin el recurso agua simplemente no hay servicios del agua entonces ahí se tiene que plantear cuáles son las medidas de mitigación y adaptación ya no a nivel general sino de los mismos la provisión misma de los servicios para poder enfrentar estos fenómenos de sequías abundancia de lluvias y un aspecto práctico que tiene por ejemplo aquí en Monterrey el último los últimos desastres causados por las inundaciones pues tuvieron costos directamente para servicios de agua y drenaje de Monterrey y eso va a repercutir en un incremento en tarifas entonces no ha repercutido en replantearse cuál va a ser el modelo de provisión de servicios pero si ha repercutido en términos de bueno hay que absorber esos costos enfrentarlos pero seguimos con el mismo modelo entonces eso es lo que se ha hecho acá y el otro aspecto es que los servicios del agua se plantean como un componente o la disponibilidad de agua para los servicios del agua en Nuevo León se plantean como un componente del plan estatal pero no es realmente un eje de análisis sino es como complementario y se maneja el enfoque tradicional de bueno un uso más eficiente etcétera pero no hay en realidad un cambio de modelo de Gabriela bueno los comentarios creo estoy de acuerdo en que los indicadores tienen que ser construidos con mayor precisión y aquí yo distinguiría también cuál es el propósito de los indicadores si los indicadores son para construir índices de sustentabilidad pues tendrían que ser mucho más técnicos y más precisos el propósito con el que yo plantea algunos indicadores es que deben ser sencillos y entendibles para proporcionar información a lo que plantea después Vicente esta discusión a los usuarios clientes no sé de qué otras formas le llaman aquí lo había anotado pero hay distintas formas son clientes son consumidores son usuarios o son ciudadanos pero aquí el punto importante es que deben tener información para saber cuál es el estado real de las fuentes de las que están abasteciéndose las ciudades en las que viven y yo asumo que ahí puede ser un buen elemento para una participación más informada estoy de acuerdo también con el elemento de desconfianza de hecho ya hay estudios que se han hecho sobre bueno cuáles son los factores que pueden contribuir a la aceptación de reuso urbano porque no es tan fácil que se acepte hay una un rechazo digamos al uso de agua que haya sido tratada para reuso dependiendo del uso que se le vaya a destinar obviamente el mayor rechazo se da en el uso como bebida es decir para beber agua directamente usada pues es el mayor rechazo mientras que para regar campos de golf nadie tiene problemas entonces hay como distintas escalas dependiendo del tipo de uso cuáles factores pueden contribuir a la aceptación de reuso urbano bueno ya hay varios estudios en una presentación que hice hace unos meses listaba algunos como el grado mínimo de contacto humano la protección de la salud pública clara es decir que existan normas de protección de salud que perciban los usuarios que están establecidas que el beneficio del ambiente también sea claro es decir que les quede claro que el usar el agua va a tener un beneficio para el ambiente y que sea importante para los usuarios los costos de tratamiento y distribución de aguas que sea razonable de otra manera no es viable establecerlos la percepción de que las aguas residuales son la fuente de agua reciclada es mínima es decir minimizar esa percepción la alta percepción del problema de abastecimiento de agua en la comunidad como en la región del norte de tomar conciencia de que realmente es un problema de abastecimiento que se puede contribuir a solucionarlo la percepción clara de que la calidad de agua para rehuso es buena mientras no se genere esa confianza la calidad del agua pues no podemos esperar que se reuse y finalmente la confianza en el manejo local de los proveedores de servicios y la tecnología que se utiliza para el tratamiento son algunos de los aspectos que se podrían tomar en cuenta Adriana en el tema del ciclo urbano del agua bueno en realidad yo pienso que ese es un concepto que apoya simplemente para tener esta idea de que hay aspectos específicos de los servicios del agua que se deben analizar pero no para aislarlo yo pienso que esto es sobre todo tomando en cuenta que hay los ciclos naturales del agua bueno hay cierto vínculo entre los ciclos naturales del agua y lo que es el ciclo urbano del agua que viene como a como a interferir en estos ciclos naturales o sea es más bien un apoyo conceptual para poder hacer un análisis más completo sobre los indicadores pues de nuevo yo pienso que si deben reflejar múltiples funciones que tienen los servicios del agua y en este caso pues se tendría que construir incluso un índice de sostenibilidad o indicadores como los que plantea Luis Vicente plantea esta discusión de centralización de centralización si está definido como un atributo de los municipios pero se deja abierto ahí a que puede ser el estado entonces está toda esta discusión de si es el estado del municipio lo que ya había planteado la importancia de las economías de escala y luego del aspecto político creo que es todavía algo que se tiene que analizar en la práctica o al menos lo que yo he observado en resultados de eficiencia operativa de los organismos operadores ninguno de los dos aspectos es definitivo tiene que ver con muchos aspectos no solamente si es un organismo centralizado porque entonces tenemos la CESP y es un organismo que tiene buenos indicadores y uno le nota cierta autonomía y sin embargo un organismo descentralizado como la como APA Reynosa pues no es tan tan eficiente pero al mismo tiempo en Saltillo un organismo con participación privada y descentralizado tiene también buenos indicadores entonces yo pienso que es más complejo que solamente pensar que depende de el nivel de centralización o descentralización gracias a todos de nuevo Ismael tu correo por favor ah si el correo electrónico lo había escribido en la página es yaguilar arroba coleg lo voy a lo vamos a proyectar ahí un momento para que si hay interés me puedan mandar un correo electrónico gracias muy bien muchas gracias Ismael vamos con Gustavo por favor bueno este para para Juan Manuel y para también al mismo tiempo a Vicente por el asunto este de la de que el municipio administre o el estado pues yo yo me pego a la a la a la postura de de Vicente en el sentido de que pues cualquiera de los dos va a seguir ocurriendo lo mismo sin embargo bueno la constitución es clara y marca que deben de ser los municipios pero también hay un resquicio ahí donde cuando los municipios no pueden el estado es el que los gobiernos de los estados pueden hacer las veces de organismo verdad operador y hablamos ahorita de la inequidad que existe verdad donde organismos pequeños tienen que ser subsidiados por los organismos grandes en este caso Juárez y y organismos de Chihuahua apoyan considerablemente el ejercicio público de los demás organismos operadores del estado si no es que de todos porque todos son deficitarios sobre todo en la cuestión de la del cobro de la gente que no quiere pagar hay municipios que hemos documentado arriba del 50% que no quieren pagar cuando hicimos el estudio en el Valle de Juárez te acuerdas que está Sergio que apoyó también el estudio ahí pudimos determinar que la gente no pagaba el agua eran cuotas de 20 30 pesos era ridículo pero aún así no lo pagaban pero no había disposición de pagar porque no se los cortaban simplemente por eso hay el imaginario colectivo que el agua es gratis entonces no hay una conciencia con relación a eso y efectivamente la controversia constitucional dentro de las preguntas que mandó hacer la Suprema Corte se pudo demostrar fehacientemente que el municipio de Juárez tiene las capacidades para hacerlo una de las preguntas era la capacidad de endeudamiento el municipio hizo una corrida financiera con una firma autorizada estándar en PURS y determinó que el municipio tenía una capacidad de endeudamiento arriba de 400 millones de pesos que todavía por ahí se mantiene esa capacidad sin embargo ahora ya con las nuevas cuentas que tenemos últimamente en las gestiones que ha habido derivado de la inseguridad y demás pues ya la capacidad de endeudamiento ya fue superada arriba de mil millones de pesos en la deuda que trae el municipio por lo tanto ya no pudiéramos decir que lo pueden aprovechar para instituciones como el organismo operador creo que de ahí quedaría a discusión este punto en cuanto al asunto que planteaba Gabriela de la infiltración bueno hay que verlo por caso particular en el caso de Juárez la infiltración natural no supera el 1% no sé si andemos por ahí Luis el Luis aquí nos puede apoyar en eso pero es el 1% la infiltración que tenemos y para el efecto del modelo de reuso que se está manejando aquí en Juárez se implementó hace ya algunos años la línea morada es una línea de conducción de las plantas de tratamiento a algunas áreas específicas que rozaban precisamente los parques industriales y sin embargo no ha superado el 2.5% del reuso de una meta del 25% que se planteó la Junta Municipal de Aguasanamiento por lo tanto no se ha seguido promoviendo este proyecto tiene que ver también con la desconfianza que hay en la calidad del agua efectivamente los mismos industriales el agua esta nomás la usarían para los parques para las áreas verdes de las plantas de plantas industriales para los parques públicos de la ciudad para la la construcción de vivienda edificios en fin toda la construcción pavimentación que hay en la ciudad podría ser una alternativa interesante sin embargo vamos muy abajo en ese indicador creo que parece que en la gestión del agua todo ocurre muy lento yo aquí inicié el estudio hace más de 10 años y parece que no ha ocurrido nada o sea la gestión es súper lenta cuando los problemas ahí están y el acuífero es finito como lo mencionaba hace rato donde seguramente ya lo hemos visto el abatimiento de pozos ya tenemos malas calidades incluso hay casos donde se tiene que llevar en el caso de Juárez del agua del este de la ciudad a la montaña o sea atravesar 10-15 kilómetros pozos que llevan agua hasta allá porque los pozos cercanos a las montañas se están salinizando más rápidamente por obvias razones por la cuestión geofísica este yo estoy de la idea también de lo que planteaba Vicente de que no hay una una correspondencia del marco estructural legal porque no se permite tan abiertamente la participación de los usuarios que son quien pagan sus cuotas de tal suerte que hay un juego perverso entre el usuario y el organismo operador para ver si si paga o no paga entonces tenemos ahí un problema enorme que debemos de de revisar ¿verdad? parece ser que tiene con este cambio que hubo en la ley de aguas nacionales a pesar de ser muy avanzado permitiendo la participación ciudadana efectivamente dice usuarios ¿verdad? los que van a participar pero también menciona otros actores entonces si hay algo interesante creo que es el marco legal más serio que hay puesto que en los estados y municipios no hay leyes estatales de la agua ni reglamentos todo esto queda sujeto a la legislación ambiental y ahí donde pudiéramos trabajar la cuestión del agua pero sobre todo está muy específico en la parte de calidad hay donde más se avanzaron en las normas que están aplicando los organismos operadores pero en la parte de la gestión como un todo no se está haciendo por último bueno ya con estos son mis comentarios ya agoté aquí si quedó por ahí algo pues por correo electrónico a G Córdoba con B chica G Córdoba arroba con Lev punto MX muchas gracias Gustavo muchas gracias Ismael ambas ponencias han sido muy interesantes y muy aleccionadoras el recurso agua pues a todos nos queda claro es fundamental es importante y por eso mismo por ese mismo recurso alrededor del mismo les informo que en el mes de febrero tendremos nuevamente una sesión de la mesa de gestión ambiental en donde participarán tentativamente la maestra Adriana Álvarez el doctor José Luis Castro el doctor Alfonso Cortés y el doctor Alberto Pombo que como ustedes saben son son personas si José Luis si bueno ahorita que termine me gustaría hacer un comentario general sobre el formato que estamos siguiendo del seminario correcto si quieres de una vez José Luis mira yo creo que por lo que hemos estado viendo me parece que han sido muy interesantes todos los formatos es decir ha habido una variedad de formatos en las presentaciones de todos nosotros que yo creo que han sido muy ricos y que integrándolos nos están dando como que pautas estoy notando así pautas generales para ver hacia donde va a ir el seminario una vez que se cierre la primera ronda de presentaciones cuáles serían y es obvio que vamos a ir acotando los temas hacia temas muy importantes lo digo porque particularmente esta sesión me parece muy interesante se tocaron temas a partir de los comentarios de los colegas y de las de las respuestas que dieron los ponentes que yo creo que sería interesante sintetizarlo en alguna forma Ricardo no sé si tal vez tú con la ayuda de nosotros o de los ponentes para ir generando digamos este temas de discusión que nos pudieran dar la pauta para las siguientes sesiones porque yo creo que ahí es donde realmente vamos nosotros a a integrarnos verdad como como grupo primero que nada como a nivel del seminario pero también como grupos de trabajo yo creo que es muy interesante lo que se plantea aquí para poder ir definiendo digamos qué temas podemos abordar todos a partir de nuestras de trabajo particular que estamos haciendo verdad y o regionalmente también ese sería un comentario más gracias José Luis si yo nada más quisiera recordarles que que al iniciar la propuesta de esta sesión de gestión ambiental recibí comentarios de ustedes y creo que podemos retomar eso tienes toda la razón esto es algo muy enriquecedor y que tiene que seguir consolidándose en ese sentido esta experiencia debe complementarse con las con las subsecuentes me parece que de inicio sería muy conveniente si Ismael y Gustavo están de acuerdo pues enviarnos por acá un resumen sea a su servidor o sea al doctor Carlos Vázquez que es el coordinador general de los seminarios donde podríamos nosotros aquí en conjunto integrar un documento base que sirva justamente de eso de un sustento para las para las sesiones que que continúan más adelante de inicio lo dejo así pero lo podemos seguir comentando con más detalle con mucho gusto bueno si no hay más participación yo quisiera agradecer a los colegas en Juárez en Monterrey y aquí en Tijuana particularmente particularmente quiero comentarles que tenemos la visita de la doctora Ana María Escovet viene de CISESE estuvo acompañándonos durante toda la mañana muchas gracias Anita por tu presencia y pues si no hay más comentarios compañeros el doctor Carlos Vázquez va a comentar algo y tengo por ahí Monterrey Monterrey sí bueno retomo la palabra solamente para agradecerles su tiempo su disponibilidad y anunciarles que el próximo seminario la sesión es el primero de diciembre miércoles también miércoles primero de diciembre y es la el seminario sobre este de energía y medio ambiente está coordinándolo temáticamente la doctora Gabriela Muñoz ahí después les pasaremos información detallada y de los temas y ponentes por lo pronto pues de mi parte muchísimas gracias creo que por ahí Maru tenía un comentario si bueno les quisiéramos comentar desde acá de la de Monterrey que tenemos ya desde hace algún tiempo y seguramente varios de ustedes ya lo ya lo sabían tenemos el interés por diseñar un programa de maestría que tenga como tema el agua todavía hemos hecho varias propuestas ha habido una iniciativa que comenzamos en conjunto con el colegio de San Luis pero que finalmente no la terminamos y ahora queda como una iniciativa institucional del colegio y en particular aquí en la dirección regional noreste para diseñar una propuesta de maestría con el tema del agua y bueno la invitación es a que todos los colegas que estén interesados a participar en el diseño de este programa pues queremos implementar un programa que incluya a la mayoría de colegas y que tengamos una mayor interacción tenemos en plan un taller que queremos desarrollar entonces poco a poco iré platicando con los colegas para saber quienes estarían interesados en participar en el taller y sobre todo integrar una propuesta en la que participemos en el diseño de ese programa de maestría y bueno varios de ustedes tienen mucha experiencia entonces seguramente nos ayudará mucho conocer su opinión gracias y ya nada más les agradecer tenemos muchas cartas que afortunadamente ustedes nos hicieron llegar acerca de las materias y temáticas que trabajan y muchas de ellas nos apoyarían en este intento o creemos que buen plan de la maestría y si algunos otros quieren participar con temáticas que ya tengan van a ser muy bienvenidas gracias muchas gracias Maru ahí nos anotaremos todos gracias